Buena, 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 BUENA CONDITIONS! Soy Drown World Channel 12 Misiones Aparta y vamos a ir contra Freezer Dorado o Golden Freezer, como quieran llamarle yo ya sabía que iba a salirme a este tipo porque iba en orden pero me salió Kuner, después Cell, después Majin Buu y como por supuesto no me había salido Freezer era obvio que me iba a salir ahora o iba a ser Yanemba, así que bueno ya me lo esperaba en su forma final, por supuesto, y si pero bueno vamos a ver con los ah cabros dun 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 ah verdad que viene después verdad, verdad aquí viene ya verdad, tiene mucha vida tiene mucha vida, tiene mucho con Majin Buu me he sobrado un término pero con Golden Freezer no me quiero dejar su raja de tiro debe ser mortal, así que vamos a tener mucho cuidado con la raja de tiro que me tiro maldición, justo estoy hablando de raja de tiro que me tiro ahora vamos, vamos, vamos yo tengo que detenerla si no lo hago yo, ¿quién lo hará? vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos suelta, suelta que buena toma, 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 toma odus exclusivo odus exclusivo de nuevo toma, toma, maldición, está avanzando, está avanzando buena, se la había volvido, excelente espero que le deje comida verde después de ese ataque oh, casi vida no está nada mal bueno, le gusta mucha vida a ver si se la había volvido, no espero ahora tiene muy poca stamina y muy poca vida así que no me voy a hacer ya modo maldición o sea o sea, modo villano por qué no me voy a hacer bueno, es casi lindo, bro daño, 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 daño bueno, es frizzero pa, ya lo tengo que hacer mi vida verde, excelente tenía como tres paradas de vida, solo dos, chicas no está nada maldición ah, maldición no tengo que dejar que me agrada la musa para yo no usar estamina porque no tengo que dejar la estamina pues si me tira otra raja este gigante aquí le vamos a poner musa y ya, maldición justo en el... justo que digo algo me sucede, maldición ella le vamos a tirar en la tormenta gigante qué, 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 qué va a hacer ah, me va a mandar para otra parte sí, sí, sí ya, no importa esa tormenta que me manda para otra parte y la taña me sube así que es todo muy bien, carlos ella, como es Freezer yo creo que van a salir puros culer aquí en la familia de Freezer los cables, quién más va a salir deben salir puros culer aquí vamos a ver ahora estamos en Namek, que es Namekuisine ah, no, no viene culer, no vino culer bueno, vino su soldado Sarbón, sí, Sarbón, sí me viene, me viene oye, oh, esa cosa muy fuerte la que tiene la habilidad evasiva esta en este juego en el Cheno del Sumo la habilidad evasiva no era tan fuerte como ahora, pero bueno ah, no, acá no lo hicieron muy fuerte excelente para mí toma y bueno, eso lo hicimos muy rápido ok, dónde está el portal, ahí está tenemos que rescatar a nosotros, amigos, que están grabándose en la otra en la otra, en la otra dimensión del tiempo así que vamos allá a rescatar a todos los cables ttu 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 tt no está, a ver, dónde está ah pero qué gran... ah, culer ¿qué les dije? ¿qué les dije? ¿qué les dije? va a aparecer culeras, ¿cierto? excelente excelente ya nos tenemos que apurar si yo me quedo nueve minutos para matar la prisa y todavía no le quitamos la vida de esto así que, vamos a culer Me transformaría en subversalidez fáciles para quitar el mavillo pegando, pero el skin me sube muy lento porque me digas todo me impide. El skin empieza a subir demasiado en el que yo se me necesita. Tengo que autorizar habilidades y combos. Así que bueno, ya espero que ahora tenemos que llegar a un defrizer. Esto por unidad de hacer un ataque combinado, pero como si yo estoy en otra dimensión. Como que soy un ataque combinado, que son imbéciles estos tipos, pero bueno. Ya veo que están todos aquí, no creo que tengo que ir a romper algo, a ver. No creo que estamos todos aquí, ¿verdad? Ok, vamos a romper a matar a los frutas. Bueno, le van a quitar tan guía. ¡Oh! Dije que me están picando más guía de la mierda. Qué raro. Y eso que nos gusta jugar con subversalidez fase 3, en donde mis combos son mucho más fuertes. Pero bueno, no sé que me habrá pasar un tan extremadamente debil. Que me hagan toda la vida, creo que con unos pocos combos. Oh no me va a andar por radiación de nuevo. Mejoro que me voy a tirar una rama de G-gigante en un de eso, porque me devone más que esto. Y además con la rama de G-gigante si se la devone le quita mucha vida. Pero bueno, lamentablemente nos tocó hacer esto todo. Ahora debe venir Dodoria y el otro debe ser Metal Cooler Si, yo creo que ese es el orden Ya, aquí estamos, ah es Cooler de nuevo Ay, 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 Cooler de nuevo, ok Maldito, me llegó la media patada en la jefilla Eso me ha dolido Cooler Me trabucía para tener, maldito, maldito insecto de mierda Toma Una visión de nuevo Pa, pa, eso gastó a mis terminal, maldito Uy, es exclusivo Seguramente, seguramente eso le quitó mucha vida O con un gigante ahora para completar el combo Y murió Ah, me tengo que ver Espero que hayamos terminado y volvamos nuestra frisa Porque me quedan 7 minutos, 8 minutos Bueno, en realidad son 7.50 Bueno, llegamos al tiro de una frisa Tenemos que ir a romper el, eso sí, el oro cristal Donde está arrepiado nuestro otro saliado Así que vamos a matarlo rapidito O sea, a romper el cristal, mejor dicho No a matarlo No, 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 no hay más Ay, ya, entonces vamos a matar más frisa El ladito va a, eh, barrita que le queda Si nos vamos a transformar en Super Saiji No, no, no creo que sea buena idea Pero bueno, vamos así Super Saiji Fase 3, cabros Vamos, 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 vamos Fase 3 Tenemos que detener esto Cuidado, cuidado A ver, a ver Explosión Esta es Frisa como sería una explosión Bueno, se la devolvimos, cabros Excelente Y murió Frisa Bueno, yo creo que murió Ah, no, ha muerto Wow, sí, igual, maldito Como si salgo de ustedes Pero bueno, ahí lo matamos Excelente Con el lobus explosivo Muy buena, cabros Y bueno, salgamos del primer lugar Como siempre Y bueno, espero que les haya gustado Esta misión experta Y nos vemos en el siguiente Adiós